Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un poco qué es Historia Detailing Historia Detailing es una técnica para contar historias que trasladen los valores de una compañía, marca o producto y conecten a su público objetivo Historia Detailing es el arte de contar historias, es un recurso que cada vez está siendo más utilizado por las marcas, por las compañías para llegar a su público objetivo miren, ahora he estado navegando acá por internet he estado viendo aquí una presentación de una vez muy interesante y bueno, a ver lo voy a poner para ver qué es lo que dice ¿no? Historia Detailing es el arte de contar una historia ¿entiendes? como en cielo es el arte de contar una historia con un lenguaje sensorial para persuadir al público o sea que ha llegado a lo sentimental ¿no? su estructura básica es el tema es el argumento es el trama ¿no? ¿no? ¿sí? muy interesante esto hoy también se ha convertido en una herramienta importante ¿por qué es importante? porque genera confianza fácil de recordar aquí el lado emocional esto es muy importante el lado emocional a las personas pues llega lo muy sentimental entonces ellos compran por sentimiento ¿no? pero también aclaramos lo que no es no es no es no es una moda no es una moda ni no es emocionar para vender el público es el protagonista bueno, tampoco es eso ¿no? tampoco es contar cuentos a la gente bueno, a quien le gusta que le cuenten cuentos ¿no? es es mezclar lo racional con lo sentimental es tratar esto de editar es una máquina para explicar historias y formáticamente eso sí es totalmente cierta esto de editar es pensar de ello Llévese ya sus orífonos con micrófono. Yo uso orífonos con micrófono. ¿Ya tienes el tuyo? Si se dan cuenta que es otra forma de vender, ¿no? Otra forma de vender en un diferente contexto, ¿no? Actualmente es usado mucho en marketing, política, negocios. Espero que les haya gustado ese contacto. Bueno, eso es lo que les quería compartir un poco, que es esta de Italia, ¿no? Que podemos utilizar en muchas campañas, en mucha publicidad. Hasta pronto.